Y de acuerdo con CEI Banco, técnicamente hay posibilidades de que el tipo de cambio interbancario pueda apreciarse hacia los $18.50, por lo que no descarta que de mantenerse el optimismo del mercado sobre Andrés Manuel López Obrador, en las próximas semanas la moneda mexicana busque acercarse a ese nivel. Sin embargo, CEI Banco considera poco probable que ese nivel se pueda consolidar o romper hacia abajo. Los riesgos para el peso no se han disipado por completo y la volatilidad seguirá siendo una característica primordial en el comportamiento del tipo de cambio durante la segunda mitad del año, con lo que no descarta en los próximos meses, sobre todo hacia finales de 2018, niveles de alrededor de 20 unidades por dólar.